El hombre de cine teala como marcando un sendero Pero algo de si les quiero al río del bordoneo Parenque número 2, ¿quién lo presenta? Pesanitario, Seara, a la 11 kilómetros 164 El relato es de Washington Saura, el relator de los ruedos canarios El relator de la chinchiza, este es compañero, ¿quién lo presenta? Hugo Pintado, Automotores, Parenque número 1 de taxis El tiburón 4372 4040 De allí no salió a buscarle a la gente a la rienda A un caballo que se va por derecho, el Nino Cordone nomás Lo trabajó en todo, sí, el honor le dio el fuego correspondiente Al hombre de las piedritas allí El paseo, el paseo, el pinta, dice Chomano, la sortera Chomano El palo lo cruzó para el lado, para el lado de subir Así se lo van a alargar un colorado, un clinudo que está en el palenque El medio, por allí está, de la tropicia, la preguntaron de Javier Hernández Allá salió de palenque a palenque, le echó el palo Mira cómo lo empezó a buscarlo, empezó a escarbar en la tabla de respuestas Se la pasa, pata de la cinta, se caen en el aire, caminan los cabrones En el centro, caminan las patas de la cinta, se lo dio el quineto de figura El del dictadero, tiempo, 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 tiempo de quinequear la población Quintanilla El pago del dictadero Primera emoción, tempranito en la mañana, estamos disfrutando Se va la frontera de la paz, se va la batalla de mi patria El sol está escondido entre las nubes, pero mira qué fuerte que brilla En la bandera de mi izquierda, en la bandera de mis papias John Quintanilla, en la primera vuelta de honor a los impotables En la primera emoción de la mañana De emociones y de emociones que se van a venir dando en la tarde Pero aquí, aquí lo tienen con el joven Quintanilla El hombro de la frontera, recibiendo el voto de la gente Es cierto, no hay un hombre Está ahí, está el hombre revolviendo Vamos, un día me saca a Bocares Ese ponto lo tiene que ganar en centro El robo no me le dé ventaja a ninguna Y a la media vuelta, sí No, 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 no Mirá qué cancha, ni no, 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 no Lee, no, 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 no No, ni nada Ahí campana de Hugo, me Bundano, ¿tomotores? Y avanza a Sario, el aldo monjeo De lasberga, Ssario, el pacifero Que dan la vuelta, el martino Mira cómo quedó Así por el siguiente eso, del ázil Se encamiló el centro a el dueo Así camina las patas el córredo Y abajo, el manja y adelante Y echas a los cuadrinadores Se queda un concásito De a mucho tiempo de quien le digamos Arcotismo y el ganché lo sabio a buscar Otra, que pena la media vuelta SoREE de rotation CÁNDOLO Y tocándolo fuertemente En la rodaja me lo trae arriba, ¿qué es la mejorita que viene haciendo? Buscando y levantando de los porcados, a fuerza de la rodaja y nunca, cumplió el robo en el rubiano, el palenque número 3 del cruzor, el bracito por lado de subir, levantó las patitas, se las va poniendo en el toble pescueso, el loco loco, el destaco el boy y así se las puso, mirá que lindo se le hizo correr, ahí estaba, ahí quedó el cojote, lo llevó el cojote y lo sacó por la cabeza, a los colores pequeños. La campana de Hugo Pinto, el palenque número 1 de taxis, el tiburón, y los salió a buscar arriba en torrillo, que van unas abrazadas grandes en plancha arriba, no bajan y encantan, no bajan, no bajan, no bajan, no bajan, no bajan en esta feria, que si no le bajan, aquí está la noción, aquí está la de la carne, si esto no hay que ir en el cama, quebran de los precios, tontos.